Ya nos queda poco Vamos a ver los perfiles de Spring La de un perfil es que yo tengo que configurar aspectos de mi aplicación Y cuando estoy probándolo en mi máquina local O lo hago en una prueba de desarrollo Tengo una configuración distinta a cuando lo quiero despegar en Heroku Tengo configuraciones distintas Entonces, ¿qué es lo que no voy a hacer? Porque si no, me voy a equivocar Si yo hago que cuando libero una release Empiezo a cambiar las configuraciones de la aplicación Seguro que se me olvida algo que cambiar Entonces, lo mejor es tener todas las configuraciones Y simplemente asociarlas Asociamos a desarrollo o a la de Heroku Y una vez hecho, pues ya sé que no me voy a equivocar ¿Vale? Entonces Siempre que hagamos algo Por defecto, nunca hemos puesto anotaciones de perfil Por lo tanto, se configura siempre Pero yo puedo hacer algo como esto A cualquier servicio mío O a cualquier configuración Ponerle Esto solamente es para el perfil de desarrollo Entonces Este servicio En ese caso, solo se monta Si estamos en perfil de desarrollo O hago una configuración Solamente es para el perfil de producción Entonces Esto se configura solo en perfil de producción Entonces Lo que se intenta es Que yo tenga definido todos mis perfiles Y todo perfectamente configurado Y así cuando libero Digo, vale Voy a liberar una release Cambia el perfil de producción Y todo se autoconfigura adecuadamente Y así no se me olvida nada ¿Vale? Además Tenemos que configurar la aplicación Y acordaros que Teníamos que tener un fichero de propiedades Este, ¿no? Que es el principal Que era Lo de propiedades de la aplicación Bueno, pues en este fichero de propiedades Tenemos una línea que indica Cuál es el perfil por defecto O cuando arrancas Qué perfil tenemos Y este dice Bueno, yo voy a poner aquí Yo manejo el perfil de desarrollo Vale Vale Y luego tengo Configuración de propiedades En desarrollo Y configuración de propiedades En producción Y se escribe tal cual Pues propiedades De aplicación de desarrollo Propiedades de aplicación de producción Y yo, por ejemplo Digo, vale Pues en la propiedad de producción Digo Mi base de datos La de MongoDB Tiene otra URI Es una URI distinta ¿Dónde la saco? De una variable de entorno Que está en el OQ Y de ahí la saco ¿Lo veis? En cambio Cuando estoy en desarrollo Tengo la configuración Estándar de MongoDB Y de que entonces Le tira De mi MongoDB De localhost Que es la configuración por defecto ¿Lo veis? Entonces ya no me tengo que preocupar Yo si hago una release Sé que la base de datos Va a tirar de la release De una base de datos reales Instaladas Y luego teníamos Lo que era el T de propiedades Que era cuando manejábamos Lanzábamos los test Entonces esto es Cuando se lanzan test Cuando estamos en producción Cuando estamos en desarrollo ¿Lo veis? Yo lo configuro todo De tal manera que luego No se me olvide ¿Qué tengo que hacer? Siempre que abro una rama release Para hacer una liberación Tengo que irme a este ficherito Y decirle Vale, ahora ya estamos En producción Quito es una sub Pongo release Y estamos en producción Y la libero Y él se va a configurar Adecuadamente Es una manera de evitar problemas Lo veis Yo manejo dos Y se pueden manejar Todos los perfiles Que tú quieras Desarrollo Producción O lo que fuera ¿Vale? Y entonces aquí te lo recuerda Diciendo Cuando se crea la rama release Que en este caso El tipo V Ya no lo vais a hacer Pero ¿Qué deberíais hacer? Dicen Fijaros Vamos al POM Quitamos el Napshoot De la versión Y cambiamos El fichero de propiedades En lugar de decir Que el perfil por activo Ahora es desarrollo El perfil activo Es producción Y ya con esto Ya podemos elevar la release Que sé que se va a configurar bien ¿Vale? Y bueno Si quieres hacer un despliegue local Por defecto Vosotros ponéis Maven Y ponéis Spring Y un boot Dos puntos Run ¿No? Ponéis esto por defecto Si no decís lo contrario ¿Qué va a ocurrir? Que el fichero de propiedades Dice cuál es el perfil Que arranca por defecto Que por defecto Va a ser desarrollo Pero podríamos En línea de comandos Forzarlo Es decir Mira Quiero arrancar Pero quiero arrancar En modo producción Y se hace así Si por alguna razón Quieres arrancar el local Como si fuera producción Para ver qué pasa ¿Vale? Y se configuraría Pero bueno Esto normalmente No lo vais a hacer Otro siempre el local Vais a tirar de En modo desarrollo Que es lo que está hecho De forma normal Y en el caso del TPV Vosotros no vais a liberar Una realidad La seré yo ¿Vale? Entonces bueno Siempre trabajáis En modo desarrollo ¿Vale? Venga Vamos ahora Al servicio de correo Porque hay alguna práctica Que lo necesita ¿Eh? Sprint también me ofrece Unas clases Para que yo pueda mandar correo De una manera fácil ¿No? Y entonces Tiene dos clases Que son estas Que lo que me organiza Es para mandar correos ¿Eh? Eh Lo que sí necesitamos Es una cuenta de correo ¿Eh? Necesitamos tener acceso A una cuenta de correo Que tengas Digamos Usuario y clave ¿Vale? Para acceder Entonces Evidentemente como siempre Como estas dos cuentas Son un poco tediosas Yo me quiero un servicio De correo Que sea muy fácil Que es Un solo método Que es Envíame consejo Digo Envíame un correo Desde dónde Hasta dónde Y el destinatario Y yo mando un correo Y se acabó ¿Lo veis? Vale Si hay un problema Porque claro Cuando yo envío un correo Puede que no tenga red Puede que el servidor Se haya caído Puede dar problemas Entonces necesitamos Meter una excepción Y lo hemos hecho aquí Que es Que cuando mandamos un correo Le damos de conflicto Entonces si no te permite Pues te dice Mira hay un error de conflicto Porque no consigo Comunicar con el servidor Lo que fuera Y hemos creado una excepción Cuando no consigo Comunicarme con el servidor ¿Vale? Y bueno Pues enviar un correo Es tan sencillo Como esto Simplemente es Crear una clase Del tipo mensaje Y la asocio Desde dónde va Hacia quién va Cuál es el sujeto Digamos El asunto Cuál es el texto Y el envío Hacia un servidor Y se acabó ¿Vale? Tan sencillo como eso Para configurarlo Tenemos que abrir La dependencia de correo Que ya está El TPV ¿Vale? Y simplemente Tendríamos que poner Una cuenta de servidor Una cuenta de servidor Habría que decir Bueno Yo he puesto aquí Una configurada Si tenemos la cuenta de Google Si tenemos un Gmail Pues funcionaría así Nos abríamos una cuenta de Gmail ¿Vale? Normal y corriente Y simplemente Para habilitarlo Tenemos que acceder A esta dirección de Gmail ¿Vale? Y ponerle On Quiere decir Que permite El acceso sencillo De clientes de correo ¿Vale? Y esto hay que hacerlo ¿Eh? Y a partir de ahí Habría que colocar Estos fichores propiedades Para configurarlo Pues decirle ¿Cuál es mi servidor de correo? El puerto que ataco El usuario y la contraseña ¿Veis que lo he puesto así? Porque está oculto Está ahí variable de entorno Para que no Porque si las pongo aquí Me van a pillar ¿Sabes? ¿Vale? Cierto y demás ¿Vale? Y normalmente Cuando hacemos T de propiedades Yo que pongo Usuario y contraseña Las pongo vacías En fichores propiedades Para que se nacen así ¿Vale? Normalmente el correo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mock ¿Eh? Porque normalmente Cuando tú lanzas test Lo que no vamos a hacer Es lanzar correos De verdad Esto nunca lo haríamos Realmente ¿Vale? Lo haremos con mock ¿Qué haremos? Decirle a Spring Que realmente envía correo Que está en la clase de Spring Me inyecte un mock Para no mandar correos De verdad Cuando yo lanzo los test ¿Vale? Porque así Cuando pruebo Mi lanzador de correos Que no se lancen de verdad Porque si no Te fusilan a correos Cuando todo el mundo Lanzar los test Te harían 3 o 4 correos ¿Vale? No es plan Los test ¿Qué hay que hacer? Meter aquí Un mock ¿Vale? De tal manera Que lo que hacemos es Que le damos El comportamiento Y decir Y le dices Bueno Aquí dice el test Más o menos Lo que hacemos es Cuando das a Función Aquí dices El captor De los correos Que simplemente es Cuando alguien Envía un correo Tú captas el correo Y te lo quedas tú Es como que no llega Al destino real Sino que se queda Como para ti Y ya tú Lo puedes consultar ¿Lo veis? Entonces yo digo Cojo ahora Este correo Si supone que tú El correo Lo has enviado No se envía Sino como que Te lo rebota Y ya tú Lo coges tú Y compruebas Que los datos Que estás enviando Son los correctos Digamos Esa es la idea ¿Vale? Si él te hace un correo Tendré que hacer un mock Para no enviar correo de verdad Si no Allá él Si pone sus datos De verdad aquí Le llegará un correo Que hay gente En la celostax Que es otra opción ¿Vale? ¿Lo veis? Vale Si en principio Tal Luego tenemos El problema De La compartición De recursos Entre dominios ¿No? Los dominios cruzados ¿Sabes lo que va? Cos ¿No lo habéis visto en seguridad? Sí ¿Sabéis el problema? ¿Cuál es exactamente? El problema es Tú te logueas En Facebook En una pestaña Y en otra pestaña Accedes A un servidor Que es fraudulento El servidor Te lanza un Javascript Ese Javascript Accede A la pestaña de Facebook Y te coge La identidad de Facebook Y a continuación Accede a Facebook Para ver Que hay en tu cuenta ¿Lo veis? ¿Veis el ataque o no? ¿Cuál es el problema? Claro Facebook dice Aquí ha habido algo raro Porque Desde el servidor Fraudulento Está atacando A Facebook Y dice Y Facebook Pero Entonces eso Se llama dominio cruzado Porque desde otro dominio Distinto Se está atacando a Facebook Porque lo normal es Que tú te bajas La pestaña de Facebook Y por lo tanto La página web La has sacado de Facebook Y de ahí Atacas a Facebook Entonces La página web Y el API rest Están en el mismo dominio ¿Lo veis? Pero en cambio El fraudulento Está en otra pestaña Que se ha accedido A un servidor fraudulente Y de ahí Atacan a Facebook Entonces ya veis Que hay dominio cruzado Que lo que hacen Es robarte a la entidad Y ahí acceden a tu cuenta De Facebook Y te intentan sacar Con lo que pueda ¿Vale? Entonces Por defecto Para protegerte Si ven Que donde has sacado La página web Es de dominio distinto De donde Estás sacando Al API rest Está prohibido ¿Vale? Está prohibido Y es simplemente Para protegerte a ti ¿Vale? Entre dominios cruzados Evidentemente Claro Yo tengo ahora Mi Angular En un servidor web Y tengo Mi API rest En otro servidor web Entonces Necesito dominios cruzados O Tú estás Atacando De Angular En local Al API rest Que está en Heroku Eso también es un dominio cruzado Porque tengo Un dominio Que es mi dominio local Que ataca Un dominio de Heroku Que es un dominio cruzado ¿Qué tenemos que hacer? Pues en nuestro caso Es habilitar El acceso A dominios cruzados Hoy en día Es muy típico habilitarlo Porque ya Los API rest Están en lugares distintos De los dominios Donde tú sacas Las páginas web ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Configurarlo Entonces ¿Dónde se pone? El fichero de configuración Este que es El webmwcconfig Y añado una línea Que es Añadir dominios cruzados Mapeo dominios cruzados Tú aquí lo puedes mapear Como tú quieras ¿Vale? Dices Vale Pues yo lo que hago es Solo permito acceder A mi API rest Si el dominio cruzado Está el dominio cruzado Uno limitado Yo como No quería líos Simplemente lo he habilitado todo Con esto habilitamos Cualquier dominio cruzado Total no tenemos nada que proteger Nosotros ¿Vale? No metemos cuenta del usuario Y nos pregunta Pero pensar que Tenemos que habilitarlo Si no No te van a permitir hacer Por defecto No están habilitados Los dominios cruzados Y simplemente se configura aquí Y yo lo configuro así De esta manera ¿Vale? Tampoco en el TPUB Lo tenéis que detogar Lo podéis mirar Como está configurado Y demás ¿Vale? Ahora vamos a ver Una librería externa A nosotros Que es La de generar PDF Que eso sí Lo tenéis que hacer Más de uno ¿Eh? Como generar un PDF Entonces bueno Hay librerías abiertas Por ahí Esta no es que sea abierta Sino simplemente Tiene un tipo de licencia Que es que Si tú no haces Explotación económica No tienes por qué pagar Es decir Tú has hecho una aplicación Tira de su librería Y mientras de tu aplicación Tú no hagas explotación económica Él no te pide dinero Si tú haces explotación económica Le tienes que pagar La licencia a él A su vez ¿Vale? Veis un poco las condiciones En general ¿No? Si no Leer las condiciones Porque claro Yo las uso Porque yo no hago Ningún tipo de No tengo ningún tipo De beneficio económico ¿Vale? Entonces bueno Utilizamos esta Hay muchas librerías En el mercado Hay muchísimas Podéis coger cualquier otra Y demás ¿Qué ocurre? Como siempre Ahí tiene la página web De la librería Bueno pues O leéis las condiciones Los términos de uso Y demás Yo no quiero líos Con esta Yo lo utilizo Pero yo no quiero líos ¿Vale? Si la usáis Bajo vuestra responsabilidad Como siempre Siempre que uso una librería ¿Qué patrón tengo que aplicar? Siempre Siempre Un patrón Fachada Un patrón Fachada Siempre ¿Vale? Un patrón Fachada Ahora ¿Cómo aplicas Un patrón Fachada? Pues hay varias maneras Con JWT Yo que hice Hice un servicio Aquí que he hecho Un builder Aquí he explicado Dos patrones El builder Realmente Pero realmente Este cual es Genéricamente ¿Qué es? Un patrón Fachada ¿Lo entendéis? Cuando manejé Mi servicio De JWT De JSON Web Token ¿Qué es? Patrón Fachada También Que yo ya lo hacía En formato servicio Este es el patrón Fachada En formato builder Depende del objetivo Que interesa Uno u otro ¿Por qué aposté Por un builder? Porque Realmente Montar un PDF ¿Qué es? Montar algo complicado Vas montando cosas Por partes Y es complicado Y al final Builder se me acopla Muy bien ¿Vale? Te fijaros Mi aplicación Tira de mi fachada Que es mi builder Jamás tira de la librería Jamás Solo puedo utilizar La librería Mi fachada Que es los builders Si este builder No te ofrece Lo que tú quieres Que hay que hacer Ampliar esto Para que tire De la fachada Y ya tiras tú De tu builder ¿Lo entendéis? ¿Vale? Bueno Yo he puesto lo básico Creo que más o menos Podéis resolverlo Es decir ¿Cómo incorporar Un párrafo? Entonces es algo sencillo Tú le dices aquí Mete un párrafo Le pasas un texto Y te mete el párrafo Vas montándolo Poco a poco ¿No? ¿Cómo montar un párrafo? Destacado ¿No? Entonces Monta un párrafo Destacado Aquí ¿Cómo poner una línea Separadora? La típica línea Que separa ¿Cómo meter una barra De código? La barra de código Es esta que habéis visto Los tickets ¿No? ¿Cómo se mete? Por ahí dice Dame un string Y yo te meto Una barra de código Asocio ese string Así de sencillo Y él te mete Una imagen Asocio a la barra de códigos O por ejemplo Dame Méteme un código QR Le pasas un string Que representa el código QR Y él te lo mete En formato código QR Te codifica ¿Vale? Aquí Una imagen Bueno pues dame un nombre De fichero Y yo te meto El nombre del fichero ¿Vale? O aquí Quiero meter una tabla Y una tabla Es un poco más complicado Porque al decirle Quiero meter una tabla Él te devuelve Fijaros que todos los demás Que te devuelve Un PDF Builder ¿Lo veis? Que yo sigo construyendo Entonces le puedo decir Venga Meto destacado Y meto la cabecera Ahora meto una imagen Y meto la imagen Ahora meto Un párrafo Y tú vas montándolo Poco a poco ¿Lo veis? Bueno Cuando empiezas con tabla Lo que te devuelve No es Un builder de PDF Es un builder de tabla Dices Vale Yo monto la tabla Y le dices Cómo distribuye las columnas Y a partir de ahí Te lanza otro builder Que es una tabla Y empiezas a montar la tabla Venga Dame la cabecera Dame una célula O dame una célula Digamos Combinada Que está a la derecha Te vas metiendo tú Celdas de la tabla Añado celda Añado celda Algo sencillo Y cuando terminas Le puedes añadir Como un mensaje De esos genéricos Que se pone a la derecha Que es el total Lo que tú quieras poner Y cuando termina la tabla Dices Vale Ciérrame la tabla Y cuando cierre la tabla Vuelve aquí Y ya puedes continuar Añadiendo más cosas Un párrafo destacado Una imagen Lo que tú quieras Ves cómo va el sistema De montaje Vale Es un builder Un poco más complicado Que habéis visto en patrones Pero muy parecido Vale Este sería por ejemplo Un ejemplo de uso Este sería un ejemplo de uso Imaginaros Empiezo Voy a montarme el PDF Meto la cabecera Y le pongo el título Meto la línea separadora Meto un párrafo Meto otro párrafo Meto la línea separadora Meto una barra de código Y le pongo un código Y una línea separadora Meto un código QR Con este contenido Y una línea separadora Meto una imagen Nombre El nombre del fichador De la imagen Y una línea separadora Meto una tabla Que tiene Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis columnas Y esto Que veis Son las proporciones De cada columna Es decir Si tú sumas todo Da una cantidad Y cada una tiene Proporcionalmente Un tamaño Pues este tiene Tamaño 90 Respecto a un tamaño de 15 Respecto a un tamaño de 15 Respecto a un tamaño de 25 ¿No entendéis esto? Le das Bueno Si todo suma 100 Sería porcentajes Como aquí no suma 100 Es proporcional Pero no es un porcentaje ¿Entendéis? ¿Vale? Ahora Añadme una celda Y como tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Le tienes que añadir seis Si le añades menos Te las dejo en blanco ¿Vale? Entonces Añado otras celdas Y otras seis más Otras seis más Así vas montando Como la tabla Cuando has terminado la tabla Dices Venga Añado por ejemplo La cabecera Que lo puedes hacer al principio O al final A él le da igual Añado cabecera ¿Qué es esta? Descuentos Unidad Lo que tuvieras en la cabecera De la tabla Añado Aquí como un total abajo Que está todo agrupado Total Y le añades esta palabra Y te la pone como al final Agrupado a la derecha ¿Vale? Y por último digo Vale Cierrame la tabla Y vuelves al pdf Y ya le hayas Añadme de línea Añadme párrafo Y vuelves a este ciclo ¿Lo veis? Si lanzáis Veis como queda Más o menos Lo que es este ticket Entonces Si tenéis que hacer ticket En el tipo Que tenéis que hacer Buscar Como yo genero el pdf El ticket Y dice Bueno pues A partir de ahí Montéis el vuestro Eso será muy parecido ¿Vale? Las facturas Aquí no hay más ¿Alguien tiene que montar pdfs aquí? ¿Tú? ¿Qué montabas? Los vales Bueno pues aquí Te lo montas Como tú quieras Es decir Evidentemente Lo que es El encabezado Siempre es igual Tienes que poner El encabezado De la empresa Y todo eso Es decir Lo copias De mi ticket Y en un momento dado Tú lo que tienes Es Vale por tanto Una fecha de caducidad O si no tiene caducidad Y luego Pues bueno Una despedida Y una cantidad Vale vale Por tanto dinero Si es verdad Que tendrás que Tendrás que meter En el vale Un barra de códigos Que representa La codificación De vale De un código No predecible Para que no te puedan Falsificar con facilidad Un vale ¿Vale? ¿Lo veis? ¿No? ¿Cómo va? Pruébalo Aquí tenéis la prueba Y es relativamente sencillo Y es relativamente sencillo Por ejemplo El ejemplo de atrás Me genera esto ¿Vale? Me genera esto Lo que hemos hecho antes Pongo un título Y demás Pues bueno Te genera esto Este es el título Un párrafo Las líneas Barra de códigos Barra de QR Una tablita Pone aquí el total Inicia ¿Veis cómo va? ¿No? Más o menos Aquí ponen imagen Para que veáis cómo va ¿Vale? Para generar el PDF Fijaros que Cuando lo arrancáis El local Él Los copia En esta ruta Por defecto Es decir Para montar el PDF Necesita crearlo Primero en el disco Antes de montártelo Y ya en el disco Se suele quedar Entonces Si tenéis curiosidad Yo lo tengo configurado Porque va A vuestra cuenta De usuario A la que tengáis vosotros En vuestra cuenta De equipo Busca Dentro de vuestra cuenta De usuario Si vais a la carpeta Que pone Spring PDFs Y file Vais a ver que está lleno De PDFs Que son los que yo voy Cada vez que habéis utilizado Y habéis creado un ticket Te lo ha copiado en esa carpeta En vuestra cuenta de usuario ¿Vale? Cada vez que habéis arrancado Si queréis ahí podéis ver Como tenéis todos los PDFs Que habéis utilizado alguna vez Porque necesita Acceder a disco Crearlo Y ya se quedan ahí Viene bien ¿Vale? Normalmente esto Normalmente ¿Dónde lo ejecutamos? En el servidor ¿Vale? Como se ejecuta en el servidor Yo lo dejo en el servidor ¿Para qué? Como un respaldo Bueno, si algún día pasa Algo en la aplicación En error Yo tengo todos los PDFs Que le lancé al cliente Y los podría buscar por fecha Como un respaldo O un backup de PDFs Pero te tienes que gestionarlo De alguna manera Porque esto va a crecer Sin límite ¿Vale? Yo no lo tengo gestionado Porque en principio No sé cuántas veces Habéis generado tickets Pero no tendréis tantos ahí Pero bueno Que sepáis Que si no Que los estoy metiendo En el portal ¿Vale? Pero cada vez que los arrancáis En local Si los arrancamos en Heroku Yo los meto en Heroku ¿Eh? ¿Entendéis?